Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo video para el canal El día de hoy chavalotes por fin tenemos la tienda del evento de caza recompensas que comienza este día viernes Que como ven aquí la tenemos ya en pantalla, algunos me preguntaban ya desde la semana pasada que cual iba a ser la tienda Bueno pues el día de hoy ya la tenemos, pero antes de comenzar chavalotes recuerden que hay que suscribirse al canal, activar la campanita Si es la primera vez que ves un video mío por favor deja tu comentario, lo que no puede faltar en todos los videos, su likeazo Por cierto chavalotes ya tengo al monstruo de la progresiva que se pudo conseguir todavía el día de mañana Pagué bastantes gemas porque estuve inactivo, yo creo que debí de haber pagado unas 250, o sea lo doble de lo que se debería de pagar Pero aún así no me arrepiento, no me arrepiento Pero bueno chavalotes, chavalotes, vamos a ir en lo que vemos todo lo de la tienda Vamos a checar un poquito de las mazmorras, a ver que tenemos A ver que tenemos pendiente, este de la mazmorra de supervivencia me voy a aguantar un poquito más Y yo creo que ahorita lo que vamos a hacer es la de gemas, que le quedan todavía 17 horas Solamente hice un par de combates así que vamos a darle Pero bueno chavalotes, el monstruo gratis que va a salir o que en teoría va a salir por medio de los cofres Y también pay to win se llama Tini Trap Este monstruo tiene odia perforación así que ya podemos intuir que el fugitivo va a tener perforación Como rasgo o como status caster así que mucho cuidado con eso chalotes Porque es un monstruo que nos puede perjudicar bastante porque no hace nada O sea no lo para la mega provocación, no lo para el esquivaria Si o si te va a pegar siempre así que mucho cuidado con el fugitivo que se viene A ver giramos ruleta Y como les decía el análisis yo creo que lo hacemos mañana Mañana temprano porque el día de hoy quiero subir el calendario también para no atrasarme Como lo hice la semana pasada Aquí tenemos también como monstrua gratuita a Prince Val Que es una monstrua que en su momento salió de paga Ya hicimos la review de hecho no me acuerdo si fue en la cuenta de Alain O en la cuenta de Marcos donde hice la review La verdad es que no recuerdo muy bien Pero igualmente o en la cuenta es que me han prestado varias cuentas Y no se en cual hice la review de Prince Val Pero bueno igualmente chalotes les agradezco a todos por tenerme esa confianza Porque no cualquiera Así que en verdad chalotes muchísimas gracias La tienda está conformada también por Oswal De estos si no me equivoco y si la memoria no me falla me falta Eternal Bastet Y me falta Uxagon A ver vamos a checar rápidamente Vamos a salir de la mazmorra Y ahorita damos el top 3 de los mejores Que al menos a mi me parecen Que se tienen que comprar si o si Aparte del monstruo que va a salir de paga Y por cofres gratis Que es el Tini Trap Que este si o si hay que comprarlo Pero igualmente como les digo chalotes Tranquilos porque ya lo vamos a ver En un videito el día de mañana A ver vamos a entrar aquí Y vamos a poner Uxagon Ux-za Ah no Uxagon si lo tengo Pues bueno este no me hace falta Pero Eternal Bastet Y Wolperdinger si Creo no hasta donde yo tengo Entendido son los que me faltan A ver Wolper Wolper Ajá aquí tenemos el primero Y posteriormente A ver obviamente Prince Val También me hace falta Pero hay que escribirlo de manera correcta Porque si no nos sale Aquí está Prince Val Y cual más habíamos dicho Eternal Eternal Bastet A ver vamos a buscarla Que luego tengo monstruos Que ni siquiera me entero A ver Eter A ver pero si escribes bien Si Eternal Bastet Es otra de las avisales Que me hacen falta Pues hay que aprovechar Porque son tres monstruos Es uno El Tini Trap Prince Val Eternal Ah son cuatro O sea sería Trintrap Prince Val Eternal Bastet Y Wolperdinger Los que me hacen falta En los demás Ah no creo que Obliterium También Ok ok A ver a ver a ver Vamos a checar Porque creo que ese También fue de paga A ver Obliterium No ese si lo tengo No ese si lo tengo Bueno es que como les digo O sea tengo monstruos Que ni siquiera me entero Pero bueno Chavalotes El top tres De este De esta tienda Diría que primero El Tini Trap Si o si Porque te sirve Para el evento De caza recompensas Posteriormente Iría yo En particular Por Prince Val Que es un atacante Que también está bastante bien Que al momento De que hice la review Me pareció Espectacular Que te sirve también Para el evento De coliseo Y eso es un punto Bastante importante Y por último Chavalotes Aquí yo dejaría Tal vez a Wolperdinger Que sería La tercera opción O Eternal Bastard Es que aquí depende Un poquito Pero si o si Trini Trap Prince Val Y de ahí diría Que Wolperdinger Eternal Bastard Pues tienen el mismo puesto El tercer lugar De ahí chavalotes También tenemos En Liga 8 Ya saben que tenemos 8 ligas Con ello vamos Progresando Y el fugitivo Pues es el Bueno el fugitivo Principal está En Liga 8 Y es el que tiene La perforación Que es con Lo que nosotros Le vamos a hacer Ese triple daño Con Tiny Trap Las células Que te van a dar Son de Learnata Que fue la del PvP Y también de Duque Of Atlantis Que fue de paga En su momento Y no me acuerdo Si lo tengo O sea vamos a checar Pero primero Hacemos la batalla Vamos a terminar Lo que empezamos Y ahorita Checamos Si lo tengo Al Duque Of Atlantis Que obviamente Hace referencia A Lord Atlantis Que es un monstruo Legendario Viejísimo De hecho fue De los primeros Legendarios En el juego A ver vamos Vamos a buscarlo No me acuerdo Si lo he conseguido En algún evento La verdad Es que no recuerdo A ver Duque Y no Pues chavalotes Hay que tratar De aprovecharlo Porque me faltan Y de hecho En general El evento O sea me faltan Demasiados monstruos Me faltan 4 5 Con Duque Of Atlantis Y los demás Pues ya no tienen Tanta relevancia Como es Wallops Sagón Obliterium Obsidiantes Porque ya los tengo Pero igualmente Me parecen malos Yo creo que el top 3 Es lo mejor Que pude dar Y es lo mejor Que puedes obtener Así que chavalotes Ahí tenemos la tienda Como les digo Mañana El análisis Ahorita lo que tenemos También que checar Es lo del pase De leyenda Antes de que se me olvide A ver Que es lo que me falta Que es lo que me falta Lucha 4 batallas Runas Vamos a crear Un par de runitas Más De nivel 2 Que esto Tarda 5 minutos Así que creo que Lo podemos hacer Perfectamente En el video Y en lo que se hace Chavalotes Vamos a darle Cañita Al pvp Que estamos bajitos 5371 Y mínimo Necesitamos El legendario 4 Para llevarnos Una buena recompensa A ver Hagan sus apuestas Chavalotes Tenemos a Voltaic Tenemos a Galvanus El detalle aquí sería Primero meter evasión O sea Eso es lo principal Bien 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 Porque así Podemos esquivar Todo lo que nos Haga Esto me parece Perfecto Que A ver Tengamos la evasión Contra Voltaic Porque si no Nos hubiera reventado Aquí con Galvanus Lo único que voy a hacer Porque ataca nuevamente Voltaic Es el potenciado De daño De daño Y vamos a tratar De que Cherub Cupid Mate Tanto a Voltaic Como a Galvanus Que aquí por ejemplo Póxima Duriel Solamente Galvanus Y eso no nos perjudica Tanto No tendría Por qué perjudicarnos Tanto A ver Kim Atom Se cura un poco De hecho se cura Bastante Y hacemos Grupal Galvanus Queda vivo Pero mínimo Ya no tenemos La preocupación De Voltaic Y eso es una Gran ventaja A ver De este lado Voy a recargar Para no hacer Tantas olas Vamos a hacer Esto aquí Y a ver Galvanus Que es lo que vas a hacer Este tiene Póxima Es lo que me preocupa Nada más La Póxima Duriel Vamos a meter Yo creo que La recarga Por acá Porque si no Se van a anticipar Ambos Y eso es Un problema Vamos a matar Primero a Galvanus Va a atacar Cherub Cupid Digo no De hecho ni siquiera Tenía Póxima Perfecto Pues entonces Esto ya está hecho Tiene Un millón Trescientos Cuarenta Mil O sea si está Está complicadito Pero igualmente Le vamos a ganar Le vamos a ganar Y de hecho ya tenemos Los turnos extra Así que volvemos A hacer esto Esto por acá Esto por acá Esto por acá Y en teoría Ahí lo tenemos Se muere Y nos llevamos La victoria Muy bien Nos faltan Dos combates Más de PVP Y la runa Así que Vamos a darle A un combatito Más por acá Y a ver si tenemos Suerte Porque tenemos Todo lleno Aquí el espacio De abajo Así que tenemos Que aprovechar Cherub Cupid El Sparkus Y ¿Cómo se llama? Uriel de Divine No hay anticipación Así que podemos Podemos meter Doble daño Podemos meter evasión En Kim Atom Que de hecho ya la tenía Podemos hacer esto Y potenciado de daño Pues chavalotes Chavalotes Yo creo que con esta victoria Nos podemos ir despidiendo Nuevamente les pongo A la tienda Para que sepan Cual va a ser La del evento De caza recompensas De este día viernes O sea el viernes Ya que viene Que sería exactamente El once Para que estén Atentos chavalotes Y se preparen A ver A ver A ver Yo creo que hacemos El grupal Espero que Uriel No reviva Porque si no Bueno no De hecho no revivió Así que perfecto Perfectísimo Nos llevamos otra victoria Chavalotes Y ya por último Lo que nos queda Es reclamar La runa A ver si ya está lista Que la verdad Tengo mis dudas Y no sé por qué Se está lagueando Abrí el navegador A ver Denme un momentito Y volvemos Y bueno chavalotes Pues ya nada más Vamos a ver Si la runa está lista No Todavía le faltan 12 segundos En lo que ponemos A desbloquear Un cofrecito De estos Y ahora si chavalotes Yo me despido Espero les haya gustado Espero se sigan Suscribiendo Al canal Suki Reclamamos la runa De nivel 2 Y nos vemos chavalotes Hasta el próximo videito Recuerden chavales Recuerden que este viernes Evento de cazarecompensas Tienda de caza Que se las vuelvo A poner aquí en pantalla Por si no les ha quedado claro Y ahora si chavalotes Nos vemos Hasta el próximo videito Bye 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 Subtitulado por Jnkoil